Te conozco de sur a norte, de norte a sur Te he volado como vuela un ave por el cielo azul He recorrido desde lo alto toda tu extensión Hasta conocer a tu corazón He viajado con mis manos De los pies a la cabeza por cada rincón De tu cuerpo, beso a beso Y mis labios que se deslizan por el surco de tu espalda Como barca propulsada por el viento Que se detiene en cada cuerpo Te pienso y te siento Te sueño y te tengo Por esas y por tantas otras cosas Todas esas cosas que me llevan a ser encanto en ti Por conocer cada segmento de tu cuerpo El ritmo exacto de tus movimientos Por conocer incluso lo que estás pensando Cuando en mis brazos con pasión me estás amando Por conocer tus más íntimos deseos Cada suspiro de placer que da tu aliento Por haberte explorado por completo Entregando cuerpo y alma por entero Todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti Yo sé lo que te gusta y que te duele Si te conozco sé como eres Todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti Por toda tu geografía He viajado con el cuerpo y el alma mía Todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti Lo que tú significas para mí Eso es lo que me hace experto en ti Todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti De los pies a la cabeza Mamita yo conozco tu belleza ¡A la DM! ¡A la DM! ¡A la DM! Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti Y yo conozco toditita tu extensión como si fuera un continente de pasión Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti Pero mamita es que mío, 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 todo tu cuerpo Si yo mismo tu ritmo, tu movimiento Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti Si alguien quiere saber algo de ti, dile que le pregunten a quien, a mi Por todas esas cosas que me llevan a ser experto en ti